Bueno, José Maracayo, nuestra audiencia lo estaba pidiendo, estaba pidiendo a gritos, de verdad. Sí, claro. Y no porque él está aquí, la verdad que la gente nos estaba solicitando mucho que tuviéramos en nuestro espacio al doctor, al doctor Roque Espaillat, candidato presidencial. Y esa es la primera pregunta que le voy a hacer, doctor Roque Espaillat. ¿Por qué en el partido que lidera Ramfis Domínguez Trujillo? ¿Por qué? Mira, yo llego al partido La Esperanza Democrática en una situación muy particular, yo creo que inédita en la política dominicana, y es que se dio una situación de un partido sin candidato y un candidato sin partido, que era el cobrador en virtud de una aberración política, que tomó una decisión aberrante que tomó el partido donde estábamos, que decidió aliarse en 27 provincias con los verdugos de este país. Y yo jamás me voy a liar con los corruptos, jamás, porque yo no soy político, a mí no me interesa la política como una elección personal de vida. El poder no tiene nada, ningún valor que agregarme, pero también estoy convencido de que en la disyuntiva que tiene el país y ante la amenaza que tiene la patria, nadie que quiera esta tierra puede permanecer indiferente. Y por eso decidimos involucrarnos, pero no para ser parte del sistema, sino para ponerle fin a este sistema. Y ese partido, dicho sea de paso, es el único que nos ha aliado a los tradicionales. Porque tú oyes aquí mucha gente pontificando, y de hecho yo he visto los comentarios que ustedes han hecho al respecto. Y gente me iba hablando de ética, pero salía con Leonel. Tú tienes un irresponsable como Guillermo Moreno, que durante 20 años pontificó aquí de la ética y la transparencia. Inicia un proceso legal ante la Procuraduría por los Pandora Papers contra Luis Abinadero y termina arrodillado ante Luis Abinadero. Esto está lleno, esto está podrido, el sistema político está podrido. Y yo jamás voy a hacer eso. Porque yo sí me respeto. ¿Cuál es su reflexión sobre la preocupación que mucha gente tiene sobre, la tiene, sobre Ranfi Trujillo y su apellido y su familia y el dictador? ¿Cuál es su reflexión con respecto a eso? Mira, yo respeto la opinión de cada ser humano porque es un derecho no solo legal, sino humano, el derecho a la libertad de expresión. Pero yo no estoy aquí para juzgar el pasado. Yo me metí a esto para crear un futuro mejor para nuestra gente. No voy a ser como la mujer de Locke, mirarla hacia atrás. Yo lo que sí reitero es lo que he dicho muchas veces. Que conmigo el que se equivoca, paga el precio. O sea, a mí no me importa si es de mi partido, si no es de mi partido, si es cercano, si está en mis afectos o no. Conmigo el que la hace, la paga. Yo he dicho públicamente que si mi hijo, tengo un solo hijo, y si mi hijo se equivoca, doy un ejemplo con él. Porque si no es así, no hay forma de sacar este país del hoyo donde está metido. No es por un acto heroico de mi parte, ni ser el macho man. No, no se trata de eso. Se trata de que la única manera de guiar este país es con régimen de consecuencia y con la fuerza del buen ejemplo. Si el ejemplo no comienza arriba, no hay manera de tú enderezar abajo. Entonces, a mí, y se lo digo con toda franqueza, a mí no me condiciona nada de eso. No, ni partido, ni... A mí no me condiciona nada de eso. A mí solo me guía mis convicciones, mis principios, mi compromiso con mi país y conmigo mismo. O sea, usted tiene un proyecto y el partido, el partido a usted no, un partido a usted no lo va a, no lo va a limitar, no lo va a atar. Pero en lo absoluto. Un partido no lo va a atar. ¿Y por qué razón? Dime. Oye, mi gente más cercana, los que están conmigo en este proyecto, yo le he dicho en privado y les repito aquí en público, que el que crea que por haberme ayudado, acompañado, y son gente que trabajan 20 horas al día, honorífico, el 95% de la gente que me acompaña es honorífico. La famosa doña Pilar Flores, que ustedes saben lo eficiente y atenta que... Continuó conmigo, continuó conmigo. Sí, esa señora es honorífica. Vino de Canadá a pasarse esos tres meses aquí ayudando al cobrador. ¿A cambio de qué? De que no le fallemos. Y yo le he dicho a mi gente, que todo el que participe en esto, entendiendo que el apoyo al cobrador, lo va a llevar al gobierno, están equivocados. Perdieron su tiempo, si lo están haciendo con esa expectativa. Para el gobierno va lo mejor que tenga el país, aquí y fuera de aquí. Yo sé que usted me está hablando de que en el presente no quiere juzgar mucho el pasado, sobre todo cuando habla del tema de Ramfis Domínguez Trujillo, pero vamos a retroceder un poquito. Vamos a 2020. ¿Usted apoyó al hoy presidente Luis Abinader? ¿Usted apoyó un cambio? ¿Usted entendía que había que salir del PRD? Sí, y voté por él. Y militó por él. Cuéntenme de su experiencia. Militancia como tal no. Como tal no. Yo sí siempre he sido un hombre decidido, determinado, y cuando asumo posiciones, le doy para adelante. De hecho, yo sí ayudé a mi hermano mayor, el ingeniero Mateo Espaillat, que era candidato a diputado, ganó en el Partido Dominicanos por el Cambio. Hoy día es presidente nacional de Dominicanos por el Cambio. Y busqué la fílmica ahí cuando yo fui a la Cámara de Diputados, a las vistas públicas del, digo, el contrato no, del atraco de Arodón. Tú sabes que yo dije allá. Le dije a los diputados, usted sabe que yo tengo un hermano aquí. Que es diputado igual que ustedes. Obviamente no acepta barrilitos, ni exoneraciones, ni nada de eso. Si le aceptara yo mismo, voy por la cabeza de él. Y le digo ante este país, esto es tolete sin vergüenza. Aunque sea mi hermano. Y es mi hermano de padre y madre. Y es el hermano con el que yo toda mi vida he estado más apegado. Y más cercano. Pero que el país no puede estar sometido a los afectos. No puede estar sometido a los afectos personales. Un líder tiene que tener claro que su deber es con su pueblo, no con su grupito. Porque ese es parte de la tragedia de este país. Entonces, ante mi propio hermano yo dije que si él votaba a favor de ese atraco de Arodón, yo mismo lo desheredaba y me iba a asegurar de que su vida fuera absolutamente infeliz. ¿Y tú sabes qué? Si votaba lo hacía. Obviamente él no votó porque es un tipo serio. No porque sea mi hermano, pero una persona seria. Pero si votaba, si por presión de Luis o de Eduardo Estrella votaba a favor de eso, iba por la cabeza de él. Sin problema. ¿Cuál es el problema? Lo mal hecho depende de si es familia tuya o no. ¿En qué código legal dice eso? Yo no tengo problema con eso. Usted habló de Eduardo Estrella. ¿Qué le parece a Eduardo Estrella en su accionar político? ¿Cómo ha estado en estos últimos cuatro años? Una vergüenza, una vergüenza. Yo creí en Eduardo, déjame decirte, lo ayudé también. Porque hay una relación de familia, de 30, 40 años. Mi hermano es el presidente del partido de él. Imagínate la cercanía que hay entre esas familias. Yo tuve una relación de hijo a padre con Eduardo Estrella. Pero yo digo que un tolete sin vergüenza. Con toda la responsabilidad del mundo. Una vergüenza para este país. Ahí no se echó 20 años diciendo, yo soy de la escuela de Balaguer. Contrario al endeudamiento. Y en tres años, al frente del Senado, aprobaron más de 27 mil millones de dólares. Desde diciéndose lo que él dijo hace, durante 20 años. Tolete sin vergüenza. Un mentiroso más. Y ni hablar de lo que dice el rumor público. De la vinculación o de algún nivel de relación con Miguel Gutiérrez. Sí, financiamiento y eso. Pero oigan este dato. No hay un... Porque es que en este país hay que decirle la verdad. Caiga quien caiga y duela a quien le duela. No hay una actividad de campaña en el 2020 donde participara Miguel Gutiérrez y Eduardo Estrella juntos públicamente. ¿Qué nos dice eso? Que evidentemente Eduardo sabía el background del personaje. Y si lo sabía Eduardo Estrella, no se lo dijo a Luis Abinader. Pero evidentemente que sí. Pero tras bambalina parece ser que ocurrían otras cosas. Pero evidentemente que Eduardo lo sabía y Luis Abinader sabía quién era Miguel Gutiérrez. Yo soy santiaguero. Desde 2012, 2013, Santiago conoce el ruido. El rumor social de un tipo con todos los cuartos del mundo. Ciento mil apartamentos. Que no financia los proyectos con la banca. Y que el tipo en 2012 estaba quebrado y que de repente debutó con una firma. Fortuna enorme. Era de dominio público ese hecho. Pero los fondos del narcotráfico entraron a raudar a la campaña del 2020. A la campaña del 2020. ¿Usted está seguro que ahí fue un factor importante para ganar? Porque le voy a decir una cosa. Aquí hemos dicho varias veces en la Quinta Pata que para ganarle a un gobierno. Como lo hacen aquí. Como le meten todo el peso en la campaña política. Tiene que tener tanto dinero más. Como nos han acostumbrado. Mira, no es una ecuación peso a peso. No solo el dinero. Tiene que haber las condiciones políticas, emocionales. Necesarias y suficientes para que un partido gane. Ganó el cansancio con el PLD. Yo nunca he sido PRM ni Luis me inspira nada. De hecho, a nuestra oficina de la empresa, una empresa de la familia, de mi familia. Luis visitó en dos ocasiones la campaña. Y yo me fui. ¿Para qué? ¿Saludarlo para qué? Nunca me inspiró nada. Pero había que salir de lo que estaba. Y ese no ganó Luis, perdió el PLD. Pero obviamente hubo mucho dinero en la campaña. Vamos a evaluar entonces el gobierno. ¿Verdad, José Maracallón? ¿Cómo usted ve este gobierno? ¿Cuáles son los principales fallos que usted cree que tiene? ¿Y las luces? ¿Por qué no todo puede ser blanco y negro? Pero, mira, Luis nos prometió un cambio ético. Se regodió y nos persuadió a los dominicanos de que él encarnaba y representaba otra cosa. Que él tenía la decisión de cambiar el rumbo del país. De hacer la gestión pública transparente, honesta, ética. Terminó siendo un fiasco total. Un fiasco total. Hay ministerios de este gobierno donde los niveles de corrupción son superiores a los del gobierno pasado. Y eso es mucho decir. Ustedes saben, señores, lo que es coger una serie de contratos del 2004, del 2006, del 2012 y multiplicarlo 7, 8, 10 veces administrativamente. Díganme. Señores, la política está enferma. La vieja política está moribunda en la República Dominicana. ¿Cómo ustedes explican que los tres principales suplidores de este gobierno son gente de la estricta intimidad de Leónel? ¿Cómo ustedes explican que la autopista Duarte, que es un contrato de 1.450 millones de pesos, del 2004, que fue ejecutado un 95%, 18 años después, este gobierno lo lleva a 16.000 millones. ¿Y tú sabes quién es el contratista? Mícalo Bermúdez. No solo miembro del Comité Central del PLD, sino presidente del Consejo de Administración del Banco de Reservas, desde el 2008 hasta el 2020. Para más, donde Leónel iba a regodearse con la socialité santiaguera y Margarita a exhibir sus sombreros ingleses. Y es el mayor contratista del gobierno del PRM. Hay una alianza entre Luis Leónel y Danilo. Para que ustedes sepan, todos esos candidatos del PLD y de la FUPO, el 95% están vendidos y su cabeza entregada en bandeja de plata a Luis Abinader. Para que estemos claros. ¿Una alianza a cambio de qué? Bueno, necesitaríamos tres horas o cuatro aquí para explicarte a cambio de qué. Tranquilo, tranquilo, aquí hay tiempo. Primero, pregúntate por qué toda la familia de Danilo está afuera. Dos. ¿Están fuera del país? No, fuera de la clase, sin ninguna restricción legal. Segundo, Danilo entendió que ante los desaciertos de Luis existía el riesgo de que Leónel pudiera colarse. Y él, obviamente, dijo, si Leónel es presidente, yo me quedo solo. Se me va todo el mundo, como es natural. Entonces, él entendió que su supervivencia política está vinculada a que Luis siga, porque así impide que Leónel pudiera. Le voy a dar un dato. Mira, ¿cómo se explica que el 29 de diciembre diputados del PLD y de la FUPO votaran a favor del atraco de Arodón, que le puso 20 mil millones de pesos en líquidos tres semanas antes de las elecciones de febrero a Luis? Y eso es fortuito, señores. ¿Qué partido de oposición le mete 20 mil millones de pesos a su competidor? ¿Con ese dinero fue que lo masacraron? Pero si tú analizas el mapa electoral, tú te encuentras con una serie de evidencias irrefutables de lo que yo estoy diciendo. Ustedes sabían que aquí hay 15 municipios donde se iban juntos PLD y FUPO ganaban. Incluso cuando usted analiza los resultados del 18 de febrero, ¿valida eso? En Barahona, la candidata de la FUPO, Nuris Medina, creo, era 6, 8, 10 por ciento por encima de las encuestas del candidato del PRM. El del PLD marcaba 2 por ciento, pero como quiera lo mantuvieron. Como quiera. ¿Qué pasó en el último boletín de la Junta? La de la FUPO perdió por 590 votos y el del PLD sacó 711. A eso es fortuito. Pero vamos ahora al 19 de mayo. Santiago de los Caballeros. El PRM no tiene candidato a senador. Pusieron ahí a Daniel Rivera, a quien yo conozco muy bien. Fuimos ambos profesores de medicina a Pontificio Universidad Católica Madre Maestra. ¿Tú sabes cuál es la situación? La FUPO lleva un muchacho ahí, que en toda la información que tengo con un hombre decente, un hombre de bien, que es Demóstenes Martínez. Pero el PLD va separado con Marino Goyante. También, amigo mío. Pero Marino Goyante no saca 15 votos. Explícame la lógica política, la lógica electoral de inseparado. El problema es que si van juntos, es muy difícil la narrativa de que Rivera le ganó a Demóstenes con el apoyo del PLD. Ahora a la gente le van a hacer un fraude, va a ganar Rivera, y la narrativa por ir separado. ¿Eso explica lo de Santo Domingo Este en la alcaldía? Julio Romero. Claro. El empeño de Leonel, mantener a Julio Romero sabiendo que no tenía ninguna posibilidad. Oye, Leonel pactó los tres senadores que él quiere que gane. Y graben esto. Guárdenlo. Félix Bautista, Bautas Rojas y Omar Fernández. No hay otro candidato a senador de la oposición con posibilidad de ganar. ¿Qué va a pasar con Omar Fernández entonces? ¿Y el empeño que ha presentado Abinader con Guillermo? No tenés, Abinader quiere que gane Guillermo Moreno. Le está metiendo todo lo power. ¿Qué lectura das de eso, Roque? No, hombre. No te creas eso. Pero tú crees que Luis no tiene los números. Guillermo Moreno no le gana a Chochueca. En el distrito. Pero imposible. En el distrito nacional es la única plaza del país donde el voto de clase media, media alta, sectores profesionales y liberales, pesa y determina quién gana. ¿Y tú crees que Guillermo Moreno ya representa eso? Metido en el estercolero del PRM. Oye, una propuesta electoral, un candidato tiene que alojar dentro de sí valores, sentimientos, emociones que conecten con sentimientos y emociones predominantes en su mercado electoral. Él, al meterse al PRM, se despojó de todo lo que él tenía, significaba y representaba. Si la madre Teresa de Calcuta en paz descanse se mete a un prostíbulo, no solo administrarlo, sino atender a los clientes, ¿qué le queda? Se queda sin nada. Guillermo se quedó sin nada. Digo, probablemente es una alianza vieja que él tiene también con Luis. Sí, sí, sí. ¿A cuándo se remonta? Del 20. El secretario general de Alianza País es diputado como diputado nacional del PRM, en la boleta del PRM, desde el 20. Pero cuando se estaba eligiendo la terna para la Cámara de Cuentas, en la quinta terna averigua quién la encabezaba. Que tuvo el voto absoluto de todos los diputados del PLD. La esposa de Guillermo Moreno. Eso es todo lo mismo, es un mierdero. Eso es un pantano podrido, esa vieja política, y hay que secarlo y limpiar el país. Y enderezar esto. Eso es lo que hay que hacer, lo vamos a hacer. Roque, una pregunta, y aprovechando que tú tienes mucho conocimiento y te llenan muchas informaciones. Yo siempre he tenido una inquietud sobre el hecho de que el PLD perdió en el 20, de la forma que perdió, por un partido que venía, claramente lo sabemos hoy, venía a estado financiado por sectores de narcotráfico. ¿Cómo es que el PLD, que tenía que tener esa información, porque era gobierno, y sabemos cómo los gobiernos espían a todo el mundo aquí. ¿Cómo es que el PLD nunca usó eso para evitar que el PRM le quitara el poder? ¿Por qué? Mira, eso tiene una explicación muy simple. Porque eso es un mierdero. Están todos sometidos. El mismo Gutiérrez creo que fue candidato o precandidato a diputado por el PLD. Entonces, ¿qué le van a sacar? Si ambos partidos son socios y reciben dinero de la misma gente, ¿lo van a tirar al medio? O sea, eso es un código que aparentemente no se viola entre ellos. No, claro que no. Eso es como lo Merta, el código del silencio de la mafia italiana. Pero además yo no puedo atacar a X personas. Si esa X persona también me está dando a mí. Ponga, si ven acá, Manín, ¿tú me vas a meter al medio a mí ahora? Además yo tiene que vivir. Miren, señores, que los políticos, el PRM es un manicomio. Porque cómo ellos podían pensar que Yamil Abreu, Melvin Martínez, Miguel Gutiérrez iban a entregar millones. Sin grabarlo. Díganme. Ajá. Pero eso es infantil. Pero iban y los recibían. Están asustados ahora. Deberían. Están asustados con esta condena porque... Deberían. Imagino que él, porque él cantó. Miguel Gutiérrez. Y hay mucha información, Miguel Gutiérrez, con esa condena, ¿no? Él, de hecho, dice nuestro amigo Rafael Linares, que él se declaró loco, se comió su materia fecal, pero cuando estuvo en el hospital, empezó a mandar. Él pensó, él pensaba que estaba fuera de la, digamos, de la... De la vigilancia. De la vigilancia de los agentes del FBI y... O de federales, sí. Y él empezó a llamar, a cobrar, a cobrar los favores aquí. Y dijeron, no, pero me hicieron un informe, usted no está loco, nada. Y empezó, ahí fue que empezó a negociar, de verdad. No, y una prueba de que habló es la condena, la cantidad de años. La condena, claro, a él le tocaba perpetua. Dos cargos de perpetua. Dos cargos de perpetua le tocaban. Pero no tengo mucha esperanza sobre eso porque no ha sido el primero. Ahí tenemos a Quirino, Quirino está libre. Sí, pero Estados Unidos siempre usa la información. Pero no la usa. Ellos usarán la información. Bueno, usarán la información a su favor siempre. No nos ha servido nada a nosotros. Pero se habla de que hay unos cuantos dirigentes que van a pedir porque están involucrados hasta el tuétano. Eso es lo que se dice. Mira, la realidad es que, como le decía, yo en el 20 ayudo a mi hermano, que era candidato a diputado, en la circunscripción 1, la misma de Miguel Gutiérrez. Dime si podré yo haber vivido el desrocho brutal de recursos. O sea, que él competía ahí, competían ahí. Sí. Bueno, iba en la misma coalición. Porque él iba por el PRM, mi hermano por el dominicano por el cambio, pero ambos partidos iban aliados. Exacto. Estrella como senador. Y el desrocho fue brutal. Pero brutal. Ese tipo se gastó más de 200 millones de pesos para ser diputado. Y ahí andan los videos donde él dice que se comprometió con Luis a garantizar el 62% que marcaba Luis. Y pagar los delegados. Ahí está el rumor que dice que le dio 30 millones de pesos al actual alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez. O sea, ahí... Y Luis, Luis obviamente sabía de todo eso. Bengochea, Mauricio Bengochea, yo tengo guardado por ahí una entrevista de él donde dice Nadie aporta sin que el candidato lo sepa. Dice el cerebro detrás de Luis Abinader. Porque Bengochea que dirige es el titiritero. Luis no tiene el discernimiento ni la comprensión para tomar decisiones políticas. Todo es Bengochea que le dice... Diga esto, diga que claro. Y hasta hacer las acciones. Hace esto o lo otro. Claro que sí. Decide esto. Pero miren, si es así. Si ustedes buscan el video donde Abinader anuncia su decisión de ir por la reelección. Usted sabe qué dice el video. Tú que quieres la honestidad al igual que yo. Por eso he decidido repostularme. Para continuar nuestra jornada y nuestra cruzada ética por la decencia y la honestidad. Dígame. Porque en los estudios de Bengochea, que no es un tipo brillante, particularmente inteligente, como asesor de campaña. Pero está rankeado. Entre los buenos están en los primeros diez, pero en el grupo de los segundos cinco. Los rankeados son Antonio Sola, JJ Rendón. Esos son los que están rankeados. Luego viene otra liga donde entra... Donde entra Bengochea. Bengochea tiene una fórmula muy básica de organizar las campañas. Y es destruir los enemigos. Dime qué le está diciendo positivo de Luis. De su obra de gobierno. De su perfil como producto político. No dice nada. Él se encarga de aplastar al PLD, a la FUPO. Sí. Y por ejemplo, en el último spot, vimos tres pilares en lo que está descansando ese spot, que son manidos. Que uno no es... Que lo analizamos aquí. La impunidad. Que obviamente la impunidad ha sido un total... Un teatro. La pandemia, que fue algo compartido en dado caso, porque comenzó con el PLD, que se montó sobre esas políticas públicas. Y también... El turismo. El tema del turismo. Que es más una hazaña de audacia, no tanto de inteligencia. Vamos a ver, Roque. Las encuestas. Todas las encuestas dan que el presidente Abinader tiene una gran aceptación en el pueblo. ¿A qué tú crees que se deba eso? Mira, hay que diferenciar. Lo que son encuestas como herramienta de trabajo y de información. Y las que se utilizan como herramienta de campaña, de marketing. Señores, vayamos al barrio que ustedes quieran y vamos a comprobar si es verdad que dos de cada tres dominicanos quieren que Luis siga. Esas encuestas son sastrería que te la hacen a la medida que los dominicanos quieren que siga Luis Abinader. Pero ¿en qué cabeza cabeza? Pero ¿qué nos dijo febrero 18? 79% de los dominicanos inscritos en el padrón electoral o votaron por otra opción o no fueron a votar. Entonces, toda esa popularidad de Abinader, ¿por qué no se derramó sobre sus candidatos? Le pongo otro ejemplo. En Santiago de los Caballeros, mi ciudad natal, votó el 32%. Y el alcalde del PRM ganó con el 20%. O sea, una mayoría de minoría. Para tú marcar 60 y pico por ciento de una encuesta, tú tienes que ser un presidente, un gobierno, que el pueblo te adore, te ame, que cuando tú cruces te tiren flores. Y esa es la realidad que nosotros vemos. A lo que aquí nadie dice, que Galo dice, que 54% de los dominicanos dicen que el país va mal. Entonces, el país va mal y vamos a votar para que siga con quien lo lleve en la ruta equivocada. Eso no encaja, señores. Ahora, ¿quién la paga? ¿Quién la paga? ¿Ustedes sabían que Antonio Espallat es un operador en la sombra de Luis Abinader? Y que me desmientan. Vamos a ver, ¿por qué? Porque es un operador. Doctor, usted se está cerrando la puerta de muchísimos medios, ¿eh? Como diciendo eso. ¿Y por qué? Voy yo a mentir. Se me pueden cerrar todas. Me importa un bledo. No voy a mentir. Antonio Espallat es un operador en las sombras de Luis Abinader y les resuelve constantemente situaciones y problemas que se le presentan a Luis. Así de simple. Y que me desmientan. Que me desmientan. Pero ahí tiene a uno de los comunicadores más frontales con el gobierno, Julio Martínez Pozo. Trabaja para él. Hacer lo contrario lo evidenciaría demasiado. Ya. Pero eso es así. Pero que no nos engañemos, señores. Mira, cuando yo denuncié a Fulcar, a Fulcar, a Adelín Ascensión con el atraco de la autopista Duarte. Quien monta el operativo de contención de daño, lo monta, lo ejecuta. Es Antonio Espallat. O que me desmienta. Nosotros manejamos más información de la que ellos se imaginan. Información de calidad. Roque, a nosotros nos llegó información de que Luis Abinader estuvo en conversación con Ángel para que no incluyeran a los candidatos emergentes en el debate. Vamos para el debate. Analizamos que tenía miedo de que personas que evidentemente no pertenecen al sistema, le sacaran verdades en la cara y que la gente se hiciera eco de eso. Mira, con humildad les digo lo siguiente. Luis Abinader ni muerto se para delante de este país frente al cobrador. Él me conoce perfectamente. Nos conocemos bien. Y hemos compartido, y hemos estado juntos, y hemos conversado. No tiene con qué devolverlo al cobrador. Pero además, él cree que sabe lo que yo tengo. Obviamente, él sabe el 3% de lo que yo tengo. Hay un 97% que él no sabe. Pero habla de información. Mira, dejémoslo ahí. Pero lo que sí es importante es que Luis tiene el control de todo y de todos en este país. El gran hermano, es nuestro gran hermano. Así, a ese nivel, doctor. Así es. La famosa obra de George Owl, escrita en 1948. En el 46, él escribió Rebelión en la Granja. En el 48, escribió 1984. Donde dice que la ignorancia es la fuerza. Sí mismo. Y la guerra es la paz. La famosa telepantalla. Ellos tienen una versión muy cercana a eso. A esa telepantalla donde todos lo controlan. Por ejemplo, en redes sociales, ellos tienen un sistema que les permite identificar cualquier contenido que tenga tendencia a la viralización. El sistema se lo da en automático, según se va replicando. No solo en las redes sociales, sino en todas las redes de comunicación de la República Dominicana. WhatsApp, Telegram, lo que sea. Este contenido está tomando fuerza. Y ellos automáticamente lo identifican y aplican las medidas de contención a eso. Para que estemos claros. Pero además, en términos políticos, tiene una alianza con Lionel, tiene una alianza con Danilo. Él se siente... Luis es tan tonto. Que él se llena la boca diciendo que encabeza la mayor coalición política en la historia de la República Dominicana. Porque tiene, oiga, a Sorrilla Osuna. A Marisa López. Al PNBC. Al Partido Verde. Cascarones de mala muerte. Mercaderes, mercachifles. De Bazar. De Patio. Y él le llama a eso la mayor coalición. Díganme. ¿Tú sabes que un presidente llegara al extremo y decir, ante la Asamblea Nacional, la sesión conjunta de Cámara de Diputados y del Senado, encontré al llegar al gobierno Inés pre-devastado, arrasado por una mafia. Y ese es mi socio. Y ahora ese es mi socio. Y él se para como un monigoto y dice, juro que te voy a nombrar. Pero, usted quiere una prueba más inequívoca de la desnutrición neuronal de Luis Abinader. ¿Qué usted cree va a pasar al 28? Luis Abinader con esa mentalidad que tiene ahora, como usted la ha descrito. ¿Usted cree que él va a abandonar en el 28? Mira, la agenda de Luis está determinada por sus miedos. Por sus colas. No está determinada por una visión de país, ni siquiera por una visión de poder. Él trata de sobrevivir cada día. Y sobrellevar las cosas cada día de la mejor manera que pueda. Obviamente, el miedo siempre es un mal consejero. Y él es un hombre solo. En un presidente el carácter es todo. Y carácter a él no lo acompaña. Y dos, un gobierno fundamentalmente está determinado por el gabinete que tú formas. El presidente inteligente se asegura de rodearse de personas más inteligentes que él. Pero Luis le teme, repele la inteligencia, el talento y la capacidad. Porque cuando él se sienta con personas inteligentes, él asume. En vez de valorar y reconocer la inteligencia, él asume como que esa inteligencia lo minimiza a él. Y lo golpea en su metro cuadrado. Por eso él se rodea de imbéciles. Dime un agente inteligente en el gabinete. Dime uno. Paliza. Fulcar. Dime. Deligne. Deligne ascensión. Deligne ascensión es incapaz de masticar chicle y caminar al mismo tiempo. Si lo hace, se muerde la lengua y tropieza. Un inepto. Ni robar, sabe. Ha estado manejando la corruptela en el Ministerio de Obras Públicas de una manera que ha dejado miles de rastros en el camino. Rastros de todo tipo. Miren si es idiota. Ni robar, saben. Entonces, ¿usted cree que un gobierno rodeado de alcahuetes, que la única condición para permanecer en buenas con Luis es la sumisión? Sí, señor. Sí, señor. Sí, comandante. Lo vamos a hacer. ¿Usted sabe lo que le están haciendo al Banco de Reserva en este país? ¿Usted sabe lo que le está pasando ahí adentro? Aquí va a venir un ajuste de cuentas. Eso es inevitable en esta sociedad. O sobreviene el caos. Pero ese gobierno le ha tocado una época muy particular en la historia de la República Dominicana. ¿Ustedes creen que aquí hay un ministro que conozca la problemática haitiana desde dentro? Yo tengo mi información de Haití, el presidente de la República. Para que ustedes sepan lo mal que andamos. Y es un adefesio decir que un simple ciudadano puede tener un nivel de información en un tema tan sensible como Haití. No la tiene. No la tiene. ¿Qué es lo que está pasando con Abinader y las organizaciones internacionales y todas estas decisiones que Abinader ha tomado en el conflicto haitiano que a todas luces... Son... Lucen como un acatamiento de órdenes. Improvisaciones de órdenes. Dice una cosa aquí, hace una cosa aquí, va allá, dice otra cosa. ¿En qué? Está pasando lo que siempre pasa cuando los gobiernos son dirigidos por presidentes débiles. Presidentes frágiles, en carácter. Y que saben muy bien que tampoco pueden enfrentar poderes. Que enfrentarlo pudiera implicar que su estatus se modifique y su estilo y forma de vida se modifique sustancialmente si lo enfrenta. Luis Abinader está de rodillas ante la agenda supranacional. Y si Luis sigue, nos quedamos sin patria. Eso es lo que aquí se define el 19 de mayo. No es colores, partidos, símbolos ni logos. No importo yo, señores. ¿Qué puedo importar yo en esta ecuación? Lo que importa es el país. Y el 19 de mayo lo que se define es patria o mafia. O acabamos con esas mafias o esas mafias acaban con la patria. El que crea. Pero, señores, ¿cómo podemos pretender que con lo que estamos viviendo hoy, cuatro años más de Luis, no termine con la disolución de la República? En enero de este año, uno de cada tres partos en la red pública fue de haitianas. Mal contados. Y en los próximos cuatro años, ¿qué ustedes creen que van a pasar? De tres partos, cuatro van a ser embarazadas del otro lado. En los últimos tres años, se tomó más dinero prestado que en los primeros 100 años de existencia de la República. ¿Qué ustedes creen que va a pasar en los próximos cuatro años? En los últimos 20 años, se han secado más de 600 ríos y arroyos. Y hoy, en estos tres años, la depredación medioambiental ha sido la más intensa y la más brutal de los últimos 50 años. ¿Y qué ustedes creen que pasaría en los próximos cuatro? Aquí es una decisión que tenemos que tomar los ciudadanos. El 19 de mayo, si salvamos la República o permitimos que se derrumbe. Y no hay diferencia entre Luis y Lionel, ambos son caras de la misma moneda, ratas de la misma cloaca, empleados de los mismos amos y esclavos de la misma agenda. Para que aquí nadie se confunda. Eso es lo mismo, eso es lo mismo. O le voy a dar un dato. Es fortuito que el Ministerio Público Independiente nunca interrogó a nadie de los gobiernos de Lionel. Ay, la corrupción comenzó en el 2012 en este país. Comenzó con la llegada de Danilo, el poder fuerte. Eso fue sin ningún disimulo. Eso fue fortuito. ¿Tú sabes cómo andaba Luis Abinader en el 20? Como un niño detrás de un helado. Así andaba el atrás de Lionel. Socios. Y va a ganar Omar Fernández. Sólidamente. Y Lionel va a ser el candidato a la República Dominicana a la Secretaría General de la OEA. Guárdanlo. Todo eso está pactado y acordado. Lionel es un socio funcional de Luis. Le voy a dar otro dato. El doctor Guasar Gómez, candidato a diputado de nuestra organización. Va con un letrero, lo agarran preso. El país se levanta. Una conmoción. El líder de la oposición en ese momento, que era Lionel Fernández, está lo que dice. Él es reincidente en esas conductas. También tuvo un episodio así, con mi seguridad. Oiga, Toleta es sinvergüenza de Villajuana. Qué Toleta es farsante. El tipo que debió reclamar al gobierno y darle en la madre por ese hecho contra las libertades públicas. Él se coloca al lado del... Ay, eso es gratuito. Ay, eso es fortuito. Y más cuando estaban involucrados agentes del DNI en medio de la polémica de la ley. La ley, por cierto, doctor. De llegar al poder, ¿qué usted va a hacer con ese... Porque es atractivo un presidente. Eso hay que eliminarlo. Solo es atractivo para los presidentes imbéciles, idiotas y cobardes. Que entienden que hay que dominarlo todo y controlarlo. Ya nadie controla nada. Lo mismo chivato el gobierno le pasa información a los adversarios del gobierno. La comunidad de inteligencia dominicana tiene mucha gente buena. Pero hay una parte que se ha convertido en un prostíbulo donde la información es una mercancía. Ahora, preguntémonos por qué él aprueba eso cinco meses antes de las elecciones, sabiendo que eso tenía un costo electoral. Por el miedo. Todas las decisiones de él están guiadas por el miedo. Él quiere controlarlo todo porque no se siente seguro con nada ni en ningún lugar. Ese muchacho está pasando tribulaciones terribles. Solo Dios, la mujer y él saben lo que ese muchacho está pasando. Y nosotros también lo sabemos. ¿El miedo a quién, Roque? A las consecuencias que le esperan cuando se baje de ahí. Pero no será con la opción de Leonel, porque ya hemos hablado, ya hemos visto que son socios. No, él no tiene miedos locales. No. En estos 48 mil kilómetros cuadrados, él solo le tiene miedo al cobrador. Todo lo demás está bajo control. Nadie nunca lo va a tocar. Vamos a entrar... A Luis, a Leonel, a Abel, a Danilo, todo eso yo lo mando para la cárcel sin problema. Sin problema. Y van para la cárcel todos esos políticos corruptos. Pellejo y cárcel, ¿eh? Vamos a limpiar este país. No crean ustedes que eso es retórica, ni eslogan de campaña. Es una convicción y una determinación que yo tengo aquí en mi corazón. Limpiar este país. Vamos a entrar con tu proyecto de gobierno y quedarnos en ese tema. Ahora que dices que tú meterías preso a todos estos políticos corruptos. El Ministerio Público Independiente, ¿qué te merece eso? ¿Cómo sería tu gobierno? Mira, hay que llevar lo mejor del país al gobierno. Aquí hay que acabar con esa cultura perniciosa de que los míos son los que van para el gobierno. Venga acá. Y podemos manejar el Estado igual como se maneja un botín. Los piratas saltan un barco y los tesoros que encuentran se los reparten entre ellos. El Estado no puede ser eso. Aquí hay que llevar lo mejor del país al gobierno. Pero mira, no nos engañemos. No hay manera aquí de enfrentar la corrupción en este país si no viene la decisión desde el Presidente de la República. Lo demás es poesía. ¿No puede ser un Ministerio Independiente entonces? Tiene que ser un Ministerio Público Independiente. O sea, Independiente por ley. Por ley. Pero con respaldo total de la Presidencia de la República. Dele empañar y olvídense del reto. Por ejemplo, la visita sorpresa. 65 mil millones desaparecidos. Sin soporte. ¿Dónde está el expediente? Palicia duró dos años para entregarlo. Ay, eso es fortuito. Ay, no tenía tiempo. Son socios, señores, del crimen. Son cómplices. ¿Por qué Luis pide en el debate a Abel y a Lionel? Porque eso no es un debate. Es una conversación entre cómplices. Entre socios del atraco a este país. No nos engañemos. No nos engañemos. O sea, Independiente pero conmigo. Pero aliado conmigo. Tiene que tener mi apoyo. Final del día yo creo que debe ser así. Sí, porque un Ministerio Público Independiente, doctor, lo que puede hacer es complicar la cosa. Mira cómo está Perú. Sí, pero mira. Mira cómo está Perú. Cuidado también. Lo que tenemos que estar claro es que no hay forma, no hay posibilidad de enfrentar la corrupción aquí. Si no es una decisión que nace del carácter y de la determinación del presidente de la República. Eso es así. Yo también lo creo. Porque aunque tú tengas el Ministerio Público Independiente y hagas las diligencias investigativas, si el Estado no acompaña a ese proceso, yo le escribí un artículo el 12 de agosto del 2020. Mira Germán Brito. ¿Espada o escudo? Lo pueden buscar ahí. Yo decía, la designación puede ser una de dos cosas. Una espada de justicia que dé inicio a un ciclo ético en la República Dominicana que necesitaría 15 o 20 años, pero que eso sería el paso inicial. O puede ser el escudo diciendo, ustedes querían una figura de reputación ilibada. Ahí se la puso. Ya yo cumplí, resuelvan. ¿Qué es lo que ha terminado ocurriendo? Esa es la realidad. Aquí no hay justicia, señores. Aquí no hay justicia. Un infeliz, aquí se roba un pollo, un salame, un racimo de plato. Tránquenlo. Ahora tú te robas 10 mil millones de pesos y el castigo es arresto domiciliario. Hoy en la Nacaona, un penthouse de 5 millones de dólares, con un chef privado ahí, un salmón con sal rosada al Mediterráneo. Es el castigo el que se roba 10 mil millones de pesos aquí. Entonces queremos luchar contra la delincuencia. Oye, mientras no se ponga el ejemplo arriba, no hay manera de poner orden abajo. Doctor, ¿y qué usted va a hacer con este esquema de privatización o capitalización que el gobierno obviamente tiene con esto de que alianza público-privada? Y lo que yo entiendo que es una política de camino a la privatización que implica esto de que los servicios fallen, de que todos los servicios fallen casualmente. Que si la salud pública por aquí, que es el agravamiento del sistema eléctrico por allá. O sea, el metro de Santo Domingo, que unos ineptos, un tipo que limpiaba baño, de repente está manejando sin ningún tipo de capacitación o de tiempo real de capacitación, maneja el metro. ¿Cómo? O sea, dígame qué usted va a hacer al respecto. Mira, todas las políticas y los programas de alianza pública-privada han fracasado. ¿Por qué es que la bestia indomable del empresario es ganar dinero y cuanto más, mejor? Y eso no es malo si es con regla de juego clara. Y si el funcionario público sirve de contrapeso y de freno a esas ambiciones. Yo creo en un Estado, en un gobierno pequeño, eficiente. Pero también digo que todos los servicios públicos deben ser controlados por el Estado. No dirigidos, no administrados necesariamente. Por ejemplo, los aeropuertos. Los aeropuertos tienen que volver a ser propiedad del pueblo dominicano porque son concesiones por mandato constitucional, son del pueblo. Entonces tú se lo concesionas a un grupito y el grupito dice, yo pago impuestos. Mira, buen charlatán, buen farsante, te metes 1.500 millones de pesos en beneficio y le pagas 200 al país y tú te quedas con 1.300. Sin haber puesto coño un carajo ahí. Es un verdadero atraco lo que es eso. Obviamente protegido por un marco jurídico que estos delincuentes del Congreso aprueban de una vez. Porque es un estercolero el Congreso ahí también. Hay gente seria y buena, pero son la ínfima minoría. Entonces, les voy a dar un ejemplo y se lo digo desde aquí al Popi Pelón este que vive hablando pendejada de honestidad y de decencia y lo que es un tolete sinvergüenza. ¿Quién es ese? ¿Quién es Popi Pelón? El Luis Abinadero. Un Popi Pelón, un gallo manilo. Es un gallo manilo. Ahora en agosto se vence el segundo tramo. Oigan bien. Ahora en agosto de este año se vence el segundo tramo de la concesión del muelle de San Susi a Juan Bichini, a Macarrulla. Se vence. Que me diga si él lo va a renovar o le va a devolver ese muelle al pueblo dominicano. No han invertido un peso de lo que se comprometieron. Esa fue la negociación que hizo Lionel con Macarrulla. Claro. A través de... Un atraco. Cuatrocientos... Señores, este país nos han despojado de todo estos políticos de mierda. Y hay que cobrarle la factura porque son un grupo de farsantes, de charlatanes, de delincuentes que nos han robado todo. Hasta las esperanzas nos han robado este grupo de delincuentes. Señores, tú sabes lo que son cuatrocientos noventa y cinco mil metros en la avenida España. No, y hacen eventos de conciertos y que pagarlos. Claro. Porque eso es de ellos. El evento lo monta uno de ellos. Pero hermano, cuatrocientos noventa y cinco... ¿Ustedes saben lo que es eso? Son casi mil tareas de tierras a cambio de treinta y nueve millones de dólares en obras. Que veinte años después no están hechas las obras. Pero la tierra está a nombre de ellos. Pero también le concesionan el muelle por cuarenta años. Ahí perdió este país más de mil millones de dólares este pueblo. Que se los regaló Lionel Fernández a Juan Vichini, a Lisandro Macarrulla y Osvaldo Yerby Yalón. Pero usted sabe qué pasó en el veinte. Que Lisandro Macarrulla es el jefe de la campaña de Luis. Y Osvaldo Yerby Yalón, jefe de la campaña de Gonzalo. Así funciona el mierdero de la política. Y excusenme la expresión. Pero no encuentro... Esa es la palabra más decente que encuentro en mi vocabulario. Para expresar lo que siento de ese sistema político que está ahí. No importaba si ganaba Luis o ganaba el penco. Pues el ministro de la presidencia era un socio del susodicho Juan Vichini. Roque, la delincuencia, ¿cómo sería tratada en tu gobierno? Pellejo y cárcel para los políticos corruptos. Hacer un gran operativo contra la delincuencia en el Congreso de la República, en el Palacio Nacional y en los partidos políticos. Trancar todos esos delincuentes y comenzar a limpiar el país a través de la fuerza del ejemplo. Sencillo. Cuando tú coges el comité político y lo tranque a todos, del PLD. Y te lleva a todos esos corruptos, todos esos popis corruptos que tiene Luis al lado. Y te lleva a Lionel con todos sus camarillas y también lo tranque. ¿Qué tú crees que va a pasar en este país? Te garantizo que al día siguiente el 80% de los motoristas respetan la luz roja. Lo que pasa es que esto es una selva. El ciudadano dice con razón. Pero si un tigre se roba 10 mil millones y está en su casa, ¿qué yo voy a respetarse más? Porque hoy es para el diablo usted. No venga a joder a mí, ni policía a mí, ni nada de esa máquina. Eso es lo que está en... Señores, este país está abocado a situaciones graves. Nosotros hicimos un estudio aquí hace un año y medio. ¿Tú sabes qué dijo? Que de clase media baja hacia abajo hay un estado de insubordinación en los dominicanos. No respetan ni reconocen ninguna forma de autoridad. Eso es el preámbulo del caos. Y de la tierra arrasada. Por eso yo le digo a los poderosos de este país que el cobrador no es un problema, es una solución. A este país tenemos que darle un bajadero. Y ya no hay manera de darle ese bajadero a través de la partidocracia tradicional. Porque no podemos buscar las soluciones en quienes son el problema. Señor, las decisiones que hay que tomar aquí en términos de medio ambiente, de seguridad pública, de Haití, de política migratoria, ya la partidocracia tradicional no es depositaria de la credibilidad pública suficiente para impulsar un proyecto de nación de esa envergadura. ¿Y cómo acabaría usted ese tema del trasiego de haitianos así al país, así indiscriminado? Porque comienza desde el ejército que lo permite, pero también van a trabajar para los grandes constructores del país. ¿Cómo usted va a impedir eso? Porque la verdad es que ellos son los responsables en gran medida de esta vaina. Mira, la realidad es que una sombra oscura se abalanza como una fiera salvaje sobre el firmamento dominicano. Y esa nube oscura hay que frenarla y hay que revertirla, devolverla al lugar de donde salió. Pero eso no es tarea de políticos, eso es tarea de patriotas. Ustedes saben lo que es Haití. Haití hay entre 15 y 20 millones de personas, un territorio que es la mitad del nuestro, donde el 95% de los jóvenes haitianos son ni ni, ni estudian ni trabajan. 80% de esa población vive en pobreza o pobreza extrema, es un dólar o menos al día. 65% de esa población no sabe leer ni escribir. Y apenas 3% de ese territorio todavía tiene algún nivel de superficie boscosa. En los próximos cinco años nos esperan noches oscuras y días largos en este país para enfrentar ese problema. ¿Quién va a detener 10, 15 millones de gente con sed, con hambre y con toda la ignorancia que un cerebro pueda alojar? ¿Con qué? ¿Quién lo va a detener? ¿Cómo? Entonces, si no ponemos un gobierno con pantalones que cree un muro físico de verdad, no la porquería que hizo este charlatán, porque un acto de irresponsabilidad con la patria, con la supervivencia de la república, a probar un muro, no un muro, un corral de chivo. Entonces, ¿sabes lo que es esa vaina? Cinco pies de hormigón y cinco pies de malla metálica, malla metálica amarrada a un tubo de aluminio con alambre dulce. Búsquenlo en mis redes sociales, en mis últimas visitas y maníes. No la última, la más reciente, porque pienso volver. Dígame, ahora, ¿quién lo está haciendo eso? Consorcio Cofa. ¿Quién es Consorcio Cofa? Vamos a ver. Compreica. ¿Quién es Compreica? El ingeniero Héctor Ten. La mano derecha en el sector construcción de Hipólito Mejia. Con razón le hizo Abinader el foo a Elon Musk cuando le dijo, hey, ¿te puedo ayudar con el muro? Y Abinader le dice, ah, ven para acá, te montamos para la zona franca. Le cambió la conversación. Pero tú entiendes cómo está esto de podrido. O sea, un muro que debe preservar la integridad territorial y la salud de la república por los próximos 50 o 100 años. Se maneja valor en criterio. Damele eso a Héctor. Damele eso a Ten. Pero ¿quién se lo otorga? El ministro de Defensa. El otro muchacho mandado a Hipólito. Que le ha pelado coco a Ten también. El ministro de Defensa. Le pela los coco a Hipólito y a Ten. Y le ataja el agua para que no le caiga nada. Ajá. Entonces, ahora nadie puede tocar esa información porque eso está protegido por el concepto de seguridad del Estado. Dígame. Dígame ustedes. Ahora esa vaina está costando miles y miles de millones de pesos. Miren, miles y miles de millones de pesos. Entonces, por eso yo le digo que el único cabo suelto que hay en este país se llama el cobrador. Todas esas obras públicas van a ser auditadas. Y todo el que se cogió un peso va para la cárcel. Sea quien sea. Quien sea. Miren, nunca van a temblar para defender este país. Yo no me metí en esta vaina para ser parte de esa porquería que está ahí. Yo me metí a esto para ponerle fin a ese pantano podrido que está ahí. No hay decisión de vida que asumí. Tengo plena conciencia del riesgo que asumo. De las consecuencias que se derivan de mis acciones. No crean ustedes que yo estoy hablando como una cabeza calenturienta que no sé la consecuencia de lo que digo. Yo estoy clarísimo de las consecuencias presentes y futuras que me esperan. Pero también estoy claro que desrodilla solo ante Dios. Desrodilla solo ante Dios. Jamás ante los poderosos. ¿Qué nombre usted visualizaría en el Ministerio Público como procurador o procuradora de un gobierno suyo? Mira, yo lo que le puedo adelantar es que todo el gabinete va a ser seleccionado en función del carácter de la formación y del amor al país. Politiqueros no van conmigo. No va a haber en el gabinete ni politiqueros, ni gente porque voció mucho, pegó a fiches, ni porque consiguió muchos cuartos por ahí, lo trajo en saco a la campaña. Conmigo eso no va. Porque es muy simple, señores. Si es para hacer lo mismo que estos imbéciles que están ahí, ¿para qué me voy a meter en esto? ¿Lo dejo a ellos? ¿O me alivo a ellos? ¿No sería más simple, más fácil y más inteligente? Entonces, pero aquí hay mucha gente, hay mucha gente seria. Vamos a ver. Yo te diría que una gente como Ricardo Nieves sería un candidato interesantísimo para esa posición. O el juez Alejandro Vargas, por ejemplo, sería un excelente presidente de la Suprema Corte. Un hombre que trancó delincuente y salía, le metía 20 años y se iba a pie caminando de noche. Este país está lleno de gente buena. Este país está lleno de gente buena, gente seria y gente competente. Con lo que vamos a enderezar este país. Lo que pasa es que hay que ganar las elecciones para eso. El candidato del PLD identificó una necesidad del pueblo dominicano en el despacho de la primera dama. Dijo que el pueblo dominicano necesita de vuelta el despacho de la primera dama. ¿Qué opinión le merece eso? ¿El del PLD? Sí, Abel Martínez dijo eso. Te digo del PLD para que sepa quién es. Te digo Abel Martínez quizás. Imagino que le quiere buscar oficio a Nayoni para tenerla lo más ocupada posible, así él tener la mayor libertad. Oye, buena estrategia esa. Sí, así le sobra tiempo a él para ocuparse de otras cosas. ¿Y qué tú opinas del despacho de la primera dama? ¿Usted cree que...? Sí, hay que cerrarlo. ¿Y quién le ha dicho que la mujer del presidente tiene que estar repatiendo y dando cuarto y con miles de millones de pesos de presupuesto? Bien locos que estamos. Ve a ver lo que hizo Margarita con el presupuesto que manejó. Una tolete sin vergüenza. Una tolete sin vergüenza. Declara que tiene 25 millones. Esos son todos sus bienes. ¿Qué pasó? Un día aquí le vamos a sacar la factura de ella. Lo de Dinamarca. Comprando en España. Lo de Dinamarca. ¿Recuerdan lo de Dinamarca, no? Un banco, lo de la cuenta, ¿no? Eso quedó... Eso lo dejaron así. Lo dejaron así. Pero la información que yo tengo de fuentes muy confiables. Marco Martínez creo que no se retractó. No recuerdo bien qué pasó. Eso lo dejaron así que se muriera. Pero yo tengo una información de fuentes que me merecen absoluto crédito. Que es verdad que ella tenía su cuarto ahí. Ojalá se ponga para mí. Para yo decirle a esa fuente que me dé los papeles. Y estrujárselo en la cara. O el cobrado lo se puede meter mucho, parece. No, hermano, que hay que hablar con propiedad. Oye, a mí nadie me ha demandado ni me ha... El único que... Por idiota. Fue del INE. Que me mandó una notificación. Hábanme 24 horas para que me retractara. ¿Y qué usted hizo? Ah, yo que grabó otro video diciendo que no solo me retractaba, sino que tenía varios expedientes más contra él. Que no solo él era de la autopista Duarte. Y ni una notificación más. No, y le dije que yo le regalaba los primeros 500 mil pesos para que él pusiera abogado. Para incentivarlo a que me demandara. Que me demande, vamos a terminar hablando inglés. Roque, mira, este... Yo siempre he dicho que el sentimiento realmente dominicano se le despierta a uno más cuando va a vivir en otro país. Y tú tienes un gran apoyo en la diáspora dominicana alrededor del mundo. ¿Qué tú crees que se debe ese gran apoyo? Mira, desde la distancia todo se ve mejor. La comunidad dominicana del exterior está muy pendiente de lo que pasa en el país. Ve claramente la situación del país. 90% de los dominicanos del exterior odian la partidocracia tradicional. Oye, el 90%. Por eso es que Luis está preparando una vuelta para dilocar gente. Antes se votaba en Rhode Island, por ejemplo, en tres centros. Ahora se está hablando de 20 centros diferentes. Oye, repartido en 20 centros. Hay un plan con eso. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Dicen en el campo mío que el joder mucho preña, ¿eh? Que no inventen con este pueblo. Que no inventen con este pueblo. Que en febrero se les pasó la mano. Y eso se dejó así. Pero si el 19 de mayo quieren alterar la voluntad de este pueblo. Vamos de frente. Y que después no lloren como niños. Cuando las consecuencias lleguen. No comiencen a gritar porque tú lo ves como muy machito para hacer travesura. Pero a la hora del nones. Tú lo ves que hay que ponerle pamper. A todos estos machos que andan hablando pendejas ahí. Que no inventen con este pueblo. Este pueblo es manso, pero no es menso. Y este pueblo no va a permitir que nos metan cuatro años más a la brava. De lo que este pueblo no quiere. Y tienen un fraude. Toda esa narrativa, el 60% de las encuestas. Es para construir una matriz de opinión. Que permita hacer un fraude. Y luego decir. Pero eso es pataleo. Eso es el cobrador que está ahí bociando. De anarquista. Y creando ruido y problemas. Todas las encuestas de forma consistente. Han dicho eso. Es para eso. Pero ¿saben qué? Ellos creen que no sabemos lo que ellos están haciendo. Ellos creen que no sabemos. Roque, tengo información que usted tiene buena relación con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Tenía. Tenía. ¿Qué pasó? Tú me lo preguntas. Mira. La señora Raquel Peña. Su papá, don Locadio. Yo tuve una relación muy cercana. Muy estrella. Todos santiagueros. El Santiago de los 70 y los 80. Donde uno iba al centro español y todos nos conocían. Y esa relación viene de ahí. Yo fui donde ella. A principio del gobierno le pedí una cita. Me la dio inmediatamente. Cosa que yo siempre he agradecido. Pero usted sabe que yo fui. A llevarle las cotizaciones. Porque usted sabe que yo viví en Asia. Yo tengo 30 años haciendo negocio en Asia. Viví 10 años en Corea. En Corea. Casi a tiempo completo. Del sur. No del norte. Ah, del sur. No, en el norte no hay nada que buscar. Y usted sabe que yo fui. Porque yo siempre voy a decir la verdad. Yo soy un macho. De frente. Me importa la consecuencia. Yo fui donde ella. Y le llevé las cotizaciones de las jeringas. Para la vacunación del COVID. Y le dije, doña, mire. Vi ahí que la estaban comprando a 26 pesos. Eso lo que cuesta es peso y medio. Y si la compran a través de Sinopharm. Que es la estatal china. Del área de medicamentos. Le sale a menos de 80 centavos. La que estaban comprando a 26 pesos. Ella cogió la información. Me lo agradeció. Y en la noche destituyeron al funcionario. Tengo que decir la verdad. Que actuaron. Pero luego le llevé lo de Macarrulla y corrió. Y luego le llevé lo de Fulcar y también corrió. Ay, que se la pusiste muy difícil. Ellos no llegaron ahí. De que penderizar el país. Y para ser un gobierno decente y transparente. Entonces a partir de ahí me salieron corriendo. Y a partir de ahí la borré con excremento de felino doméstico. Encibaeño con mierda de gato. Una pregunta. Una preguntita. Ahora que habló, doctor, del tema de China. De repente. Las relaciones con China. ¿Usted la mantendría? ¿Le daría un poquito más de calidez? Porque Abinader de repente se puso muy pro gringo. Quizá pensando que se iba a quedar Donald Trump. Y le salió el tiro por la culata. Mira, vivimos en un mundo multipolar. Esa es la palabra clave. Y tenemos, nuestra política exterior tiene que responder a esa realidad. Sin dejar de lado que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Pero además, señores. Estados Unidos es nuestra gran oportunidad comercial. Miren, le voy a tomar un minuto para decirle lo siguiente. Para que entendamos el costo brutal, el daño que nos hacen estos políticos de mierda. Como sociedad y como país. Estados Unidos entendió con el COVID que décadas de mercancía barata no compensaban el riesgo geopolítico de suplirse tan lejos y de un competidor en la geopolítica global como China. ¿Qué decidieron? El near shorting. Política de atraer inversión a la frontera de Estados Unidos. ¿Tú sabes qué ha pasado en México? En los últimos ocho años México ha aumentado en 204 mil millones de dólares su exportación a Estados Unidos. Pero la costa este de Estados Unidos, donde hay más de 200 millones de consumidores, está más cerca de nosotros que de México. Una mercancía de Asia por vía aérea demora más que por vía marítima de la costa norte de la República Dominicana, la costa este de Estados Unidos. Ahora no estamos aprovechando esas oportunidades. Costa Rica que el salario mínimo es por encima de 500 dólares, el mínimo. En el 2018 nosotros exportamos 100 millones de dólares más que Costa Rica. En el 2023 Costa Rica exportó 5 mil millones de dólares más que nosotros. Estamos perdiendo la oportunidad de crear un millón de empleos en este país en siete años. ¿Qué necesitamos para creerlo? Para crearlo. Seguridad jurídica, que aquí no hay. Porque la ley depende para quien sea. No, cada cuatro años se borra todo. Se borra todo. Dos, energía barata. Porque ven acá. Pero hay que meterle mano a esa mafia de generadores. Ay, pero ¿y tú tienes duda de que eso va? Pero cobrador, usted va a tener que ponerse blindado todos los días. Como está mi ley en el palacio, que se pone chalecos adentro. Yo creo que el que está con Dios y tiene pueblo detrás, no creo que se atrevan a tanto. Porque saben que si se atreven a tanto, se le puede venir la tierra arrasada. Porque es un país que aguanta y aguanta por el día que se revela. Pero además no puede ser un proyecto de nación en torno a una persona. Yo no creo en Mesías, ni iluminados, ni nada de eso. Entonces hay que enfrentar la mafia al sector eléctrico. Claro que sí. Un dominicano pobre que consume menos de 300 kilos al mes. ¿Paga el kilo de electricidad tres veces más caro que una industria en el estado de la Florida? ¿Qué yo haría? Hay una solución que me luce muy prometedora. Y es conectar un cable. Florida Powerland Light. Una generadora privada del estado de la Florida. Tiene 9.000 megas de capacidad ociosa. Reserva fría. El consumo nuestro son 3.000. Yo negociaría con ellos y metería un cable. Desde el sur de la Florida hasta Manzanín. Yo pongo electricidad a 6 centavos aquí en el país. Y le digo a los generadores. ¿Qué vamos a hacer, papá? Yo respeto la seguridad jurídica. Si tú tienes tu contrato a 20 centavos por 10 años. Yo te digo, ¿tú lo quieres a 20 centavos por 10 años? O me lo vas a poner a 8 y yo te lo voy a llevar a 30 años. Los inteligentes van a aceptar. Y los brutos van a decir que no. Y le vamos a dejar su contrato así. Voy a meter mi cable y le voy a dejar su planta eléctrica. Para que aniden gallina y se la coma el óxido. Oye, ¿tú sabes cuánto nos ha costado ese subsidio eléctrico a nosotros? 30.000 millones de dólares. Vendimos nuestra planta. El delincuente de Leonel Fernández. Que lo que tiene que ir es el paredón por el daño que le ha hecho este país. Hay que privatizar el sector eléctrico. 700 millones de inversión que entrarán a la zarca del estado. Oye, 700 millones. Y entonces lo que nos dieron 700 millones, nosotros le hemos tenido que pagar 30.000 millones para atrás. Por eso contrato leonino. Entonces, a ese no se le puede dar pellejo y cárcel. No le puede dar. Ah, pero una infeliz niña que se muere por una pinta de sangre. Esa no... Que podía ser una gran doctora, una gran abogada, una gran madre. Una gran hija de esta tierra que se muera por una pinta de sangre. Porque todos estos políticos de mierda se han robado 100.000, 200.000 millones de dólares de pueblo. Te voy a dar pellejo y cárcel a todos. Doctor, no podemos despedir. Ya estamos en la parte final. Este es un diálogo interesante, pero muy largo. Muy bien que sea largo. Sobre Yadira Marte. Yadira Marte no está muy a gusto con usted. ¿Qué puede decir ahí al respecto? ¿Qué fue lo que pasó? Mira, yo soy de Santiago de los Caballeros. Santiago de los 30, caballeros. Caballero nunca hablará en público de lo que ocurrió en privado con una dama. Jamás. Todas las respuestas que la sociedad necesite, la va a aportar el reloj, el tiempo. El tiempo nos trae las respuestas. Sin problema. El cobrador Roque Espaillat ha estado con nosotros en esta edición especial de La Quinta Pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo como lo hacemos día a día.